¡Hola mis hermosos! Bienvenidos al canal Ahora Trevo. No olviden suscribirse, comentar, darle like. Y bueno, pues hoy veremos con un episodio más de Create This Book by Mariah, Elizabeth and You. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer una página en cámara, dos las hice fuera de cámara. Y pues les estaré mostrando esas también. Ok, vamos a empezar. Y bueno, en esta dice Create a Pocket, Apply Glue Inside the Dotted Legs of Page 57. Be careful not to glue the top, close the book and allow to dry, stir something in the bucket. So, crea una bolsa, un bolsillo. Agrega pegamento en la página de puntos de la página 57. Y ten cuidado de no pegar la parte de arriba. Cierra el libro y déjalo secar. Guarda algo en el bolsillo que hiciste. Entonces sí, con esta página y es la 57 voy a pegar aquí alrededor. O bueno, como yo lo quiera hacer, pero simplemente haciendo un bolsillo. Entonces tengo que guardar algo dentro del bolsillo que yo haga. Puede ser esto, puede ser otro. Aún no sé qué voy exactamente a hacer. Pero ahorita vamos a ver qué se me ocurre. ¡Empecemos! ¡Empecemos! ¡Gracias! 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 Entonces decidí ponerle las instrucciones que me voy a utilizar acá, voy a utilizar esto para meterlo aquí y también hice un color y ese nada más es un papel, lo pinté y lo cubrí en cinta nada más para protegerlo y que dure más, aunque bueno en realidad no lo voy a sacar, pero sí porque Ramona normalmente trae colores, ella supone que está en el kinder, entonces normalmente trae colores. Y normalmente en un libro cuenta que usa un color negro para escribir su nombre, pero yo quisiera hacerlo en negro pero dije no, no se va a notar, mejor un amarillo, por eso lo escogí en amarillo y aquí puse el nombre Ramona, que ella escogía hacer esto en rojo porque si ven esta es Ramona, ella es una niña y bueno ahí está con sus overoles y la camisa de las líneas, por eso fue que puse esto, pareciera que a lo mejor es un niño, Pero no, es una niña y ella su overol es rojo, entonces trae el overol rojo, por eso es que escogí hacer el overol rojo, pero en vez de poner la camisa nada más amarilla quise hacerla de líneas con esta otra camisa, entonces sí y esto quedó por fuera porque ella así lo trae en su overol, vean queda por fuera, entonces por eso está así, aunque normalmente sería como que no sé, yo siento que son por dentro, no sé, Pero bueno, la verdad es que me gustó muchísimo como quedó esta página, les digo, estuve un poquito asustada porque se me había dañado de acá, pero bueno pude salvarlo, el chupón lo puse aquí muy pequeñito, nada más para darle un toque ahí, si ven, esto originalmente tenía como un pico así, pero el de ella es plano, entonces decidí hacerlo así en plano, por eso le corté la parte baja Y hice este, como lo le dices aquí, el nombre de ella es Ramona, acá no lo trae, pero para que se viera que es ella, decidí poner el nombre Ramona y ella no, su apellido es Quimby Con una Q y en una parte del libro nos platican que ella escribe su Q en forma de gato y ponen una muestra, una foto, entonces es una Q y le ponen las orejas de gato, los whiskers, los bigotitos y la colita es la colita de la Q Entonces, este, esa es Ramona Q, por eso es eso, y como les digo, acá puse las instrucciones y acá puse el color, pero sí, así que de esta página me gustó muchísimo Ok, bueno, vamos con esta página que esta dice, create a secret secret, write a secret here and cover it up somehow Ok, en esta debería de crear un secreto, un secreto secreto, escribirlo en esta página y tápalo de alguna manera Entonces yo opté, yéndome por mi tema que tengo de los 80s y 90s en mi libro, decidí hacer este juguete de los 80s, ese juguete se llama Sweet Secrets, aquí le puse Sweet Secrets, ese es el nombre del juguete Aquí puse el chupón, y bueno, estos juguetes lo que eran, eran que eran unos, eran unas cositas que se veían así, eran como unos juguetitos Parecían como si fueran, este, joyas, pero básicamente podías utilizarlas como collares, como pulseras, como relojes, como anillos Inclusive podías ponértelas en el cabello, porque en la parte de atrás tenía un un clip, entonces podías ponértelas en el cabello como si fuera un broche O como collar, o como pulseras, como, les digo, como diferentes cosas, como si fueran joyería, vaya Pero, lo padre, es que las abrías y tenían una muñequita adentro, entonces el secreto era que todos pensarían que tú traes un broche o que traes un collar Pero en realidad traes tu muñequita contigo, era algo como, como las polypacks, ya ven que es como un compacto y lo abres y está adentro un, pues una muñequita y así Es realidad, todo el compacto es una muñequita Entonces, eso fue lo que hice, yo no escribí el secreto como dice aquí, escribe un secreto y tápalo Yo no escribí el secreto, porque el juguete sí es el secreto Y de la manera en que lo hice fue que pegué la parte de atrás, aquí le puse cinta para poder abrir Entonces, básicamente puse a ella con unos de estos y puse uno grande acá Entonces, este, si lo abres, vean Está un Sweet Secrets, vean que bonito Me encantó, me encantó Y la verdad fue muy fácil, simplemente hice esta parte completa y esta la hice por separado Y bueno, ya nada más pegué esto aquí Y bueno, esto, como les digo, se dobla así y luego ya simplemente lo abres Y así es su compacto Queda así, como si fuera una muñequita y así quedaban Las patitas les quedaban de fuera, las manitas les quedaban de fuera, al igual que la cabecita Entonces ya podías jugar con ellas como si fueran unas muñequitas Y ese era el secreto Entonces sí, por eso hice esta página Cuando vi que se trataba de un secreto decidí hacerlo así Y para hacerlo ver, porque eso se supone que eran como diamantitos Para hacerlo ver así, utilicé una pluma de gel en blanco Y utilicé dos colores diferentes de azul Para hacerlo ver como si fuera más como un diamantito Al igual que adentro de estos Pero sí, me encantó esta página Y bueno, ahora vamos con esta página En esta dice, crea un outfit Dibuja, draw or attach a picture of your favorite outfit Ok So, en esta dice, crea un outfit Dibuja o agrega una fotografía de tu outfit favorito Puede ser un outfit que tú tengas, que hayas tenido un outfit que te gustaría tener Y explica por qué te gusta El color, el estilo, está confortable ¿Por qué? Digamos por qué Entonces yo decidí dibujar a esta muchacha con este outfit Este outfit es un outfit que yo tuve en los noventas Esto es una cosa de verdad Yo tuve esta blusa Bueno, obviamente es un dibujo, ¿verdad? Pero yo tuve este outfit Y me encantaba este outfit De verdad que me lo ponía Cada que podía me ponía este outfit Y lo que era Era una playera Cortita Era una playera pegadita Que se usaba mucho en esa época Así como un top Y traía mi arete en el ombligo Y luego traía una falda maxi verde Y tenía muchos girasoles Porque en esa época se pusieron muy de moda los girasoles Entonces yo tenía una falda larguísima Y me encantaba esa falda Y me la ponía con mis botas combat boots Porque también estaba muy de moda Utilizar zapatos de plataforma Y mis favoritos eran unas botas de combat Me encantaban Era muy mi estilo Entonces una pulsera y así Y bueno, acá puse Nada más para combinar las dos páginas Puse acá un girasol Y aquí puse el estilo Puse grunge 90 Es de los grunge 90 Está confortable Estaba lindo Era verde Que me guste el verde Y estaba muy a la moda Entonces bueno Aquí puse el porqué Y pues sí Este es el outfit que decidí hacer Y este lo hice con mis marcadores Ojuju Y la verdad me gustó muchísimo Esta página Hasta el día de hoy Espero que les haya gustado este video Si te gustó no dejes de suscribirte Comentar, dar like Y no olviden compartirme fotos Si llegan a hacerlas Etiquétenme en Facebook O en mi Instagram Los quiero Y hasta la próxima Y no olviden dejarme saber Cuál fue su favorita Bye 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!